El Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias, Lisandro Rosales, manifestó que ya son 21 personas que han perdido la vida a causa de la actual temporada de lluvia que afecta al territorio nacional. Lamentablemente hubo una persona que se agregó a la lista de lamentables fallecidos que tenemos producto de la lluvia, esto fue el señor Gregorio Colindres en la zona de Dulcenombre Culmín, Olancho, cuando iba tratando de cruzar una quebrada a caballo. La crecida de la quebrada lamentablemente lo botó y perdió la vida. Pues hemos tenido condiciones de lluvia en casi todo el territorio nacional, las zonas más afectadas han sido la zona oriental, el Paraíso, Olancho, donde hemos tenido bastantes daños a infraestructura, carreteras, pasos, algunos vados que se han visto dañados y también en la ciudad capital donde en la zona de la Mololoa, la zona de las Minitas, el sector de la colonia Flor del Campo y Buenos Aires hemos tenido algunas emergencias que han estado siendo atendidas, al igual que en la zona de la Mayangle donde la caída de árboles ha provocado pues alguna alarma en la población pero la cual ya ha estado siendo atendida por parte de la unidad de respuesta inmediata de COPECO. De igual forma, el cuerpo de bomberos dieron a conocer los trabajos que están realizando durante estas lluvias. Bien, específicamente el día de ayer en cuestiones de emergencia originadas por las lluvias, pues se realizaron tres inspecciones de inundaciones en diferentes puntos de la ciudad capital, como ser la zona de los mercados específicamente frente al Ministerio de Educación sin consecuencias mayores, igual en la colonia Las Minitas y la colonia y el barrio Los Jucos, verdad, sin daños, sin daños mayores, verdad. No, no, simplemente porque acumulación de basura en estos lugares, verdad, los tragantes se tapan y ocasiona pues que el agua inunde algunos sectores. Ciertas recomendaciones para su autoprotección y acciones pertinentes para evitar situaciones de riesgo. Active su plan de actuación familiar. Identifique los sitios por donde puede entrar agua a su residencia. Desconecte y coloque electrodomésticos, objetos personales en sitios altos y seguros. Tenga previsto un lugar seguro fuera de casa. Desconecte la electricidad, gas y el agua. Lleve un radio portátil, linterna, abrigo, agua potable y documento de identificación. No se acerque a postes, cables eléctricos o árboles que puedan desprenderse. Es por ello que desde Notifides le hacemos un llamado a tomar todas las precauciones necesarias para evitar más pérdidas humanas. Desde Notifides en este mes de la patria les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Ingrid Almendares.